Amiguitos, es casi mi cumpleaños el 10 de octubre Lo voy a decir en todos sus videos Se ve que soy un Hufflepuff Amiguitos, yo soy Roxy, estoy súper emocionada ¿Os gusta Harry Potter? Contádmelo en la i ¿Os gusta Game of Thrones o Trono de Hierro? Contádmelo en la i Os pregunté también Twitter Pero os quería preguntar aquí también Porque la mayoría de vosotros no tienen Twitter Así que os pregunto esta cosa Y podéis contarme en la i o en los comentarios De todos modos, a mí me encantan los dos Y hace como una semana o algo así Estuve a una convention No os preocupéis, esta historia es muy muy corta No cerréis el video Y quería vestirme de Daenerys Que es un personaje de Trono de Hierro Pero no tenía el disfraz completo Así que pensé, a lo mejor voy a hacer Daenerys casual Pero eso era un poquito aburrido Y desde entonces no paro de pensar a los personajes de Game of Thrones Y a las casas de Harry Potter de Hogwarts Y hoy voy a hacer este juego con vosotros Y voy a poner los personajes de Trono de Hierro En sus casas de Hogwarts Estoy súper emocionada y vamos a empezar Así que os pregunte en Instagram ¿Qué personajes os gustaban? Y con primera cosa Daenerys Ok, Daenerys para mí es Slytherin Porque yo veo los Slytherin No como las personas malas y cosas así Son personas muy ambiciosas Así que tienen un objetivo Y van a hacer lo que sea para llegar a ese objetivo Y por eso para mí Daenerys es una Slytherin Contadme en los comentarios si estáis de acuerdo Next Tyrion Ok, Tyrion para mí es Ravenclaw Porque yo no veo los Ravenclaw como las personas que les gusta leer Y cosas así No, son las mentes únicas, particulares, diferentes Y creo que Tyrion es súper, súper inteligente Y tiene una mente única Así que para mí Tyrion es Ravenclaw Next Sandor Oh, Sandor Sandor Ah, this is so hard Sandor para mí Este es más difícil, amiguitos Para mí Sandor es... No sé si es un Gryffindor o si es un Slytherin Lo voy a poner en Gryffindor Pero contadme lo que pensáis vosotros Next Arya Arya es muy fácil Arya es la Gryffindor perfecta Ok Yo veo las personas de Gryffindor como las personas que también son ambiciosas Pero el objetivo de los Gryffindor no es un objetivo egoísta o súper personal Normalmente es lo que es justo para todos Ok Y además los veo como muy valientes Pero también un poquito mischief Así que si tienen que hacer una excepción a la regla O tienen que decir una pequeña mentira Cosas así Ellos lo van a hacer si es por una justa causa Ok Así que eso es como separo los Gryffindor y los Slytherin Y para mí Arya es una Gryffindor Next Jaime Ok Jaime para mí puede ser un Hufflepuff o un Gryffindor Los Hufflepuff para mí son personas que como primera cosa ponen la lealtad Ser leal a una persona o a una cosa Y son personas que dan mucho valor al trabajar mucho Muy trabajadoras Así que yo puedo ver que Jaime es muy leal a su familia Pero no siempre hace la cosa justa Así que para mí él es más Gryffindor Ok contadme en los comentarios si estáis de acuerdo Next John John My boyfriend John Snow Ok John para mí es fácil Pero con lo que estoy hablando de esto desde el día de la convention Algunos de mis amigos no están de acuerdo Porque ellos dicen que John Snow es un Gryffindor Algunas personas ponen todos los Tarks en Gryffindor Pero para mí no Porque son muy diferentes Así que para mí John Snow es un Hufflepuff Porque especialmente en los últimos episodios No os preocupéis no voy a hacer spoiler Él no puse la justa causa como primera cosa Pero puse como primera cosa, como prioridad El ser leal a una persona o a una cosa Así que para mí él es un Hufflepuff Es un gran trabajador Nunca se rinde E intenta siempre ser justo con todos Así que para mí él es más Hufflepuff de Gryffindor Welcome to the club Next Sansa Sansa para mí es un Ravenclaw Porque la veo como una persona muy intelectual Y es el personaje que para mí cambió Y mejoró más intelectualmente y como personalidad Y tiene una mente muy particular para mí Y aprendió muchas cosas Así que para mí Sansa es Ravenclaw Cersei Cersei para mí es la Slytherin perfecta Porque ella también tiene un objetivo Y no le importa que tiene que hacer para llegar a su objetivo No le importa si tiene que hacer cosas que no son justas O que son un poquito crueles No le importa porque ese es su objetivo Así que justifica sus acciones porque quiere llegar a ese objetivo Así que ella es Slytherin Y otro personaje que no me habéis sugerido vosotros Pero quiero hablar de este personaje Porque él es el Hufflepuff perfecto Y es Sam Fuck up to Hufflepuff Así que Sam es el Hufflepuff perfecto Trabajador, leal hasta la muerte Así que para mí Sam es Hufflepuff Y ya Espero que este video os haya gustado Es súper divertido hacer este juego Os voy a dejar aquí como un recap de lo que habíamos hecho en este video Y ahora os toca a vosotros Podéis 1. Contadme si estáis de acuerdo con mis decisiones 2. Sugerir más personajes Y voy a hacer otro episodio 3. Si no conocéis Trono de Hierro No os preocupéis Porque me podéis decir personajes de otras cosas Como por ejemplo personajes de la Disney O de anime O de otras cosas Y podemos hacer este juego otra vez Es casi mi cumpleaños No me lo puedo creer Y estoy pensando hacer una fiesta Pero no sé si quiero hacer una fiesta normal O una fiesta de Harry Potter ¿Qué os parece? Contadme en los comentarios Necesito vuestra ayuda Y controlé mis videos Y el récord de mis likes es 43.000 likes ¿Podemos superar ese número? No lo sé ¿Qué os parece? No os olvidéis de darle al like Es casi mi cumpleaños En octubre voy a empezar de nuevo mi serie de Pruebo cosas Estoy grabando muchísimo Estoy comiendo muchísimo Y estoy súper emocionada Como siempre saludo a todas las personas que me dejaron un tweet Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Mua